Uno de mis escritores favoritos en el mundo del cómics sin duda es Mark Miller. Este escritor ha sido responsable de alguno de mis cómics favoritos de toda la vida y creo que es el momento de hablar un poco sobre él y de su sello de cómics, el cual fue adquirido por Netflix y ya liberó sus dos primeros proyectos en 2021, pero hoy hablaremos de ellos en un momento. Mark Miller es un escritor que proviene de Cochbridge, Escocia, Gran Bretaña y desde muy pequeño se vio introducido en el mundo del cómic por uno de sus hermanos, mencionando entre sus títulos predilectos los de Superman y el Hombre Araña. Mark Miller empezó a escribir cómics profesionalmente después de haber dejado la universidad a finales de los ochentas en el título Savior de la editorial Trident Comics. Cabe destacar que este título era de los más leídos de la editorial. Priormente Miller también escribiría Shadowman para esta misma editorial, pero quedaría inconclusa luego de que la editorial quebrase en 1991. Por estas mismas épocas también comenzaría a escribir para la famosa publicación británica 2000 AD, dando inicio a una larga colaboración. Su trabajo logró llamar la atención desde DC Comics, comenzando a escribir para esta editorial en el título de Swamp Thing, donde trabajaría junto con Grant Morrison, quien era su amigo y fungió como su mentor durante sus primeros años en el medio estadounidense. Sin embargo, Miller sería quien establecería el título y obtendría el reconocimiento por dar una buena historia en un título que iba en declive y que terminaría siendo cancelado por bajas ventas. Miller durante los 90 seguiría colaborando con DC Comics escribiendo para The Flash, algunos spin-offs de la Liga de la Justicia, incluso en la serie de Superman, pero su éxito explotaría en el año 2000 cuando relevara a Warren Ellis del cómic The Authority, un cómic que es clave para poder entender los posteriores trabajos de Mark Miller. La primicia que creó Warren Ellis con The Authority era presentar a un grupo de superhéroes en el mundo real lo más apegado posible, teniendo problemas personales como la depresión, el abuso de sustancias, así como conflictos políticos y sociales, también presentando una pareja de héroes homosexuales que son el equivalente a Batman y Superman. Digo que este cómic sería clave para la carrera de Miller ya que al autor se le da muy bien narrar escenas de acción. El cómic The Authority presenta escenas de acción bastante frenéticas y muy fluidas, además de que la narrativa es un tanto cinematográfica, algo que marcaría la forma de escribir de Miller en un futuro, haciendo que sus cómics sean tan atractivos para llevar a la pantalla grande. Sin embargo, el cómic era demasiado polémico y sufrió la censura de DC Comics por su contenido violento y sexual, causando retrasos y problemas con Miller. Aunque el escritor se mantendría para escribir Superman Red Son, otro de sus títulos legendarios, las fricciones causadas con la editorial hizo que Miller se fuera en 2002. Desde entonces no ha trabajado para DC y se rumorea que se encuentra en la lista negra del editorial. Después de esto Miller pasaría a trabajar en Marvel, siendo parte del equipo creativo de la primera ola de cómics del universo Ultimate, escribiendo Ultimate X-Men y algunos arcos de Ultimate Fantastic Four, pero quizás su mejor título y mi favorito es The Ultimate y The Ultimate 2, títulos que tienen un paralelismo similar a The Authority, ya que nos plantean a los Vengadores en un mundo lo más apegado a la realidad, trabajando en sus conflictos personales y envolviéndolos en problemas sociales y políticos de la época. Además de que este cómic presentaría grandes dosis de acción como se verían The Authority, y de igual manera las historias estarían narradas de una forma muy cinematográfica, teniendo principal influencia a la hora de llevar a los Vengadores al cine, ya que lo que muchos no saben es que los primeros Vengadores en el cine es el equipo de The Ultimate y no el visto en la serie original de Avengers publicada en los 60s. Mark Miller tendría una carrera bastante fructífera en Marvel, publicando títulos que se volverían clásicos en la editorial. Con Wolverine tendría dos historias que se volverían icónicas para el personaje. La primera sería Wolverine enemigo del estado, historia donde Hydra junto con la mano logran lavarle la cabeza a Wolverine, volviéndolo una máquina de matar, yendo por los principales superhumanos del planeta y enemigos claves para estas organizaciones. Tanto los X-Men como los Vengadores tendrían muchos problemas para volver en si a Logan y nos mostraría que tal y tal es Wolverine si no tuviera restricciones, demostrando por qué es de los personajes más peligrosos de Marvel. Otro cómic sumamente importante para este personaje escrito por Miller es Old Man Logan, un clásico instantáneo que nos cuenta la historia de un mundo desolado y en ruinas, luego de que todos los villanos del planeta se unieran en contra de los héroes, derrotando a la mayoría y a los pocos que lograron sobrevivir, llevándolos al exilio. Algo quería Logan, quien deja el manto de Wolverine y se retira a vivir una vida tranquila lejos de los problemas. Sin embargo, desacuerdos con los terratenientes que vienen siendo la descendencia de Hulk lo obligarían a emprender un viaje por todo este distópico mundo junto a Ojo de Halcón para poder conseguir dinero. Este cómic llama mucho la atención por su tono tan deprimente, combinado con el género road trip, el western y el post apocalíptico, además explotando las debilidades emocionales de Wolverine, que creo es lo más sobresaliente, mostrando las diferentes capas del personaje. Está de sobre decir que este cómic fue una gran inspiración para la película de Logan, la cual ya es considerada una de las mejores del género y en gran medida es por cómo lograron adaptar ese ambiente tan deprimente y lúgubre en un futuro sin esperanza. Otros cómics de Marvel con los que estuve involucrado fue con Spider-Man y los Cuatro Fantásticos del sello Marvel Knights, un sello orientado a un público mayor de 13 años, por lo que las historias tenían un corte un poco más maduro. Junto a estos grandes títulos, Mark Miller sería encargado de escribir el que sería para muchos el evento más grande de Marvel, Civil War. Aunque este cómic tuvo la colaboración de muchas personas, de hecho en un principio sería llevado por Brian Michael Bendis, quien era el chico estrella de Marvel por esa época, pero al tener tantos títulos a su cargo, delegaría la responsabilidad a Mark Miller, quien hay que decir hizo un excelente trabajo, trayendo así uno de los cómics más influyentes de este nuevo siglo. Y sí, sé que suena a exageración, pero solo hay que ver cómo han pasado ya más de 10 años y este cómic sigue dando de qué hablar. Mark Miller tiene un estilo bastante marcado en sus historias. Como mencionábamos, es excelente a la hora de narrar escenas de acción, lo que hace que sus cómics siempre sean frenéticos y tengan grandes batallas o momentos de mucha adrenalina, que rara vez se ven interrumpidas con algún corte. Porque de igual manera, tiene una manera muy cinematográfica a la hora de contar sus historias. Ya mencioné varias veces esto en el video. ¿Realmente qué quiero decir? Bueno, en sus cómics hay una narrativa de forma de cómo sería una película, dando mucha prioridad a la apariencia y a la estética, que si bien a veces logra abrir varias líneas argumentales en una misma historia, éstas se equilibran con excelentes escenas de acción. Sumado a esto, Miller tiene una forma muy ácida de hacer crítica social o política, teniendo sus cómics grandes dosis de esta de forma explícita como el de Ultimates, tratando situaciones como el conflicto del Medio Oriente y la guerra contra el terrorismo, o de forma implícita como por ejemplo Civil War, donde el Tratado del Registro Superhumano es una analogía de las leyes que se impusieron en Estados Unidos luego del 11 de septiembre, que limitan la privacidad de sus ciudadanos en pro de una mayor seguridad. Sin embargo, Miller también tiene su lado negativo, nadie puede ser perfecto y creo que su mayor defecto es a la hora de elaborar argumentos entre personajes, ya que muchas de estas líneas se sienten poco naturales y a veces hablan de una forma un tanto atípica, como en las novelas cuando hablan de un tema político como si leyeran un libro de texto. Si bien no sucede siempre, sí es un problema que Miller ha arrastrado durante su carrera como escritor, que recalco, nadie es perfecto y todos tenemos defectos, no le quita para nada el gran talento que tiene. Talento que lo ha llevado a crear su propio sello de cómics, el Miller World. Miller World es un sello creado por Mark en 2004 y este proyecto surge por una de las más grandes preocupaciones de los autores en estos tiempos, los derechos de autor. Esto ya que al crear una historia o un personaje en algún editorial, principalmente las grandes como Marvel y DC, este material es de las empresas y es raro que el autor reciba crédito o beneficios económicos de cómo las compañías exploten lo creado por ellos. Como ejemplo más reciente es la serie de Hawkeye, la cual está claramente inspirada en la serie de cómics desarrollado por Mark Fraction y David Aja. Podemos ver sus influencias en el arte de la serie, personajes, simbología, etc. Sin embargo, no hay un crédito especial a estos creadores y es donde surge esta conversación sobre el reconocimiento que se le debe dar a los artistas por sus obras. Si bien Marvel es el dueño de los personajes, como en este caso, no sería lo mismo sin la creatividad para crear estas historias. Este es un tema muy amplio, pero fue una de las razones por las que Miller inició este sello independiente, para poder crear historias, poder manejar sus licencias y ganar dinero en el proceso. En este sello no solo Miller sale ganando, ya que irían a partes iguales con los artistas con quien trabajase, teniendo importantes nombres de la industria como John Romita Jr., Lainin Francis Yu, Steve McNevening, Stimmy Moven, etc. Este sello ha estado presente en diferentes editoriales a lo largo de los años. El primer cómic sería Wanted y sería publicado por la editorial Top Co. Luego vendría de Unfunnies, un cómic bastante edgy por ser ofensivo solo porque sí, que sería publicado por Avatar Press. Ya saben, es editorial donde está bien publicar pornogón en sus portadas de CrossFit. Pero algunas de sus obras más sobresalientes serían publicadas en Icon Comics. Icon Comics es un sello de la empresa Marvel, la cual tiene como particularidad que aquí sí permite a los doctores quedarse con sus derechos. Bajo este sello, Miller publicaría Nemesis, Superior, Super Crooks y la que sería una de sus más grandes obras, Kikaz, la cual tendría dos secuelas bajo este sello y un spin-off de Hit Girl. En los últimos años, los cómics de Miller World han sido distribuidos por Image Comics, otra editorial legendaria al ser sinónimo de libertad e independencia en el mundo del cómic. En 2017, Netflix haría un trato para poder llevar a la pantalla diferentes productos, ya sea películas o series de este universo de cómics, una movida del servicio de streaming ya que se está quedando atrás al perder contenido de Marvel y DC, cuyas empresas propietarias están estrenando sus propios servicios on demand. Sin embargo, el inicio del Miller World en Netflix sería algo agrio, ya que el primer producto basado en esta propiedad intelectual sería Jupiter Legacy, la cual sería un rotundo fracaso tanto en crítica como en recepción, siendo cancelada a tan solo un mes de ser estrenada. La verdad quisiera defenderla, decir que la gente no sabe apreciar lo bueno, pero en realidad la serie no me gustó, tenía muchos problemas que la hacían aburrida y sosa, además de que los personajes son insoportables y la verdad fue una gran decepción. Sin embargo, esto no pasaría con el segundo producto basado en el Miller World, ya que poco después del mismo año se estrenó Super Crooks, una serie de anime que es un spin-off del legado de Júpiter, producido por el legendario estudio Bones. Este anime fue una total sorpresa, lo terminé viendo tarde ya que no me daba confianza, pero joder, venía buscando cobre y encontré platino, es una serie excelente, me atrevo a decir que es el primer anime que logra adaptar de excelente manera a un cómic americano, por lo que está de más decir que la recomiendo ampliamente y que la verdad no tiene ningún desperdicio. Super Crooks me da la esperanza de que se puedan hacer buenos productos, ya que tiene lo que hace el Miller World especial, que es atreverse a ser diferente. El Miller World es un universo de cómics totalmente variado, vemos géneros desde los superhéroes, acción, horror y agregado a esos giros de tuerca bastante interesantes, ya que estos cómics no buscan parecerse a Marvel o DC, precisamente ese es el espíritu que emana del Miller World, es ser independiente, no tener censura, poder decir lo que quieras, como quieras, cuando quieras. No todos son Vengadores y Ligas de la Justicia, existen muchas propuestas muy interesantes actualmente, de hecho la escena del cómic independiente es la que más me llama la atención, y no es por querer más ser interesante ni nada por el estilo, pero en esta última década los cómics de Marvel y DC están atados por lo que digan las películas, ya no se pueden hacer nada sin que estas no dicten lo que se tienen que hacer, vemos eventos repetidos, la misma publicidad que anuncia la muerte de algún personaje que sabemos que volverá en un par de meses, etc. La escena independiente logra hacerse un lugar relevante en estos últimos años, porque al no tener ataduras pueden contarles las historias que quieran, sin que nadie mía sus palabras, y esa es la esencia del cómic, ser contestatario, ser polémico, ser divertido, y todo eso es Mark Millar. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, suscribirse al canal, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!